El fitness financiero, nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud y debemos tener nuestra salud de una manera adecuada para iniciar nuestro emprendimiento. El primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, por eso está con nosotros Beatriz de Lormo, vamos a describir un ejercicio que podemos realizar en nuestras oficinas o en nuestras casas. Un ejercicio que podemos hacer cómodamente en nuestra oficina o en nuestra casa para trabajar la zona abdominal con ayuda de una silla puede ser, nos sentamos en la silla, buscamos una silla con un respaldar, nos sentamos adecuadamente y colocamos las manos al borde de la silla para levantar las piernas de forma extendidas para hacerlo un poco más complicado y flexionadas para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a levantar las piernas repetidas veces y si queremos trabajar un poco más, podemos alternar las piernas. Excelente ejercicio que todos podemos hacer desde nuestras oficinas aplicando el fitness financiero, recuerda, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, es necesario que tengamos el segmental adecuado para emprender, iniciar nuestras propias máquinas financieras, pero también cuidar nuestra salud. Esto es Gerencia para Todos, síguenos en arroba Gerencia para Todos y a Beatriz de Lormo en Arroba Bea 868 en todas las redes Obra como la naturaleza, hazlo necesario y hazlo bien.